Buenas, vaya diciendo sí, sería Agrón Pilar López, a la medilla Torcuato Cabrerizo, Albolote Salustiano, Alfacar Antonio Agudo, Fermín Ruiz Prudensi. Tenemos el decreto, Fermín Ruiz, Atarfe José Manuel Peula. No, Atarfe falta, porque yo no tengo aquí señalado nada, ni Pedro Martínez ni José Peula. Falta Atarfe. Calicasas María Isabel Corral. Felipe Fernández. Felipe Fernández, correcto. Fijuela, Juan Antonio Bellido. Sí, aquí estoy. Colomera, Justo. Sí, estoy. Cogollas Vega, Manuel Lucena. Está. Chaochina, Marina. Salvador Lupiáñez. Salvador Lupiáñez, que lo acabamos de hablar, sí. Chimenea, Pedro Salvatierra. Sí, estoy. Escuza, Antonio Arrabal. Buenos días, aquí estamos. Puente Vaquero, José Manuel. Sí, estoy. Fundación María Madrid, falta. Gobernador, falta. No, estoy aquí. Está Sandra. ¿Sandra está por aquí? Aquí, sí. Vale, vale. ¿Me ves? Sí, 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 sí. Vale. Guadalhurtuna, Josefa Caballero. Falta. Huevejar, Maricarmen Araque. No, José Miguel Ita. Por aquí estoy. José Miguel Ita, correcto. Sí. Y llora, Antonio José Salazar. Sí, estoy. Un Aurora. Sí. Lachar Nieves. No. No, no. ¿Quién está por lachar? Plácido. Plácido. Maracena Noel. Moclín Marco Antonio. Montejica Javier Jiménez. Sí. Níbar Joaquín Carmona. Sí, estamos. Pedro Martínez. Juan Antonio Fernández. Sí, estoy. Peligros Roberto. Presente. Pino Puente Francisco José García. Puliana José... Perdón, Prudencia. Pino Puente Delegación de Voto a favor de Paula García Tejero. Pero con decreto, ¿no? Sí. Puliana José Antonio Carranza. Sí. Vale. Santa Fe Manuel... Falta, ¿no? Falta. Falta. Torre Cardera María Cleofé Vera. Aquí estoy. Valderrubio Antonio. Aquí estoy. Andergeni Leandro. Sí. Ventas de Wilma Luis Miguel Ortiz. Y Wittner Joaquín Caballero. Sí, excelente. Muy bien. Bueno, pues... ¿Hay alguien que no quiera ser grabado? ¿Por el tema de protección de datos? Muy bien. Pues será grabada. Y luego, todos estamos... Es obvio, ¿no? Pero lo tengo que preguntar. Todos estamos en territorio español y tienen acceso a la plataforma clara y meridiana a la que estamos, por la que nos estamos viendo. ¿Hay alguien que tenga algún problema? Muy bien, presidente. Pues muy buenas tardes ya a todos. Empezamos la sesión para... Que está fijada para hoy. Día 10. Día, perdón. Para hoy, 8 de octubre del 2020 a las 12 horas. Pero antes de dar comienzo al primer punto de orden del día, yo creo que en nombre de todos los presentes, de todos los miembros del consorcio, al igual que de todos los representantes de la Asamblea, nuestro más sentido pésame a la alcaldesa de Lacha por la pérdida de su marido y de su pareja, y que evidentemente se haga extensible por parte de los representantes hoy del Ayuntamiento de Lacha, a nuestras compañeras alcaldesas y amigas, que sé que estará pasando unos momentos duros. Empezamos con el primer punto del orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión 17 de julio del 2020. ¿Alguna cuestión referente a la misma? Se entiende por aprobada. Pasamos al punto número 2. Dar cuenta de las resoluciones de presidencia. Me consta que así ha sido. Pasamos al punto número 3. Dar de baja derechos y obligaciones. Tiene la palabra la señora gerente. Sí, buenos días. Dar de baja derechos y obligaciones por valor de 63.589 corresponde a una resolución de cursos de formación profesional para el empleo, que son del año 2012 y que han estado auditándose por parte de la Junta. Y al final hemos recibido una última resolución de la subvención total de 572.490. Por el hecho de que en algunos de los cursos había menos alumnos, tenemos que dar de baja derechos en 63.589,99. Resolución ya definitiva. Y por otra parte, en relación con los agentes socioculturales, dar de baja 1.176,33 en concepto de atrasos de los agentes socioculturales, que habíamos abierto partida presupuestaria en el 2019, pero cuando realmente se le ha abonado ha sido en el 2020. Entonces, corresponden a la contabilidad en el 2020 y no en el 2019. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Dar cuenta de los informes requeridos por la ley 3 barra del 2004 y la ley 15 del 2010, de informe de monosidad y periodo de medio de pago del segundo trimestre del 2020. Como bien obra en el expediente, el segundo trimestre del 2020, la media de pago es de 2,96 días. El primer trimestre, os recuerdo que era 4,97. En este último trimestre, es de 2,96. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Modificación de estatutos. Como bien sabéis, las mancomunidades están formadas por administraciones locales, fundamentalmente. Los consorcios los componen, aparte de administraciones locales, pues otro tipo de organización o ente o administración. En este caso, como bien sabéis, pertenece a este consorcio, Fundación María Madrid. Y, evidentemente, la modificación de lo que se trata es de que, como es una asociación sin ánimo de lucro, pues que no tenga ningún tipo de obligación económica referente al consorcio. Es tan simple y tan llano como es. ¿Alguna cuestión? ¿Estás informado favorablemente por parte del interventor y del secretario? Presidente, yo tengo una cuestión, pero no es sobre... Y lo voy a decir a modo anecdótico y casi de broma, que nos habéis echado del consorcio, que en la memoria no aparece Vizna. En la relación de pueblos que forman el consorcio no aparece Vizna. Eso se modifica. ¿Cómo vamos a tener nosotros sin Vizna? En la página 40, en la memoria, pues en la relación de miembros del consorcio no aparece solo esa cuestión. Ahora mismo lo ponemos sobre la marcha. Gracias por la apreciación. Se entiende que se aprueba dicha modificación, ¿no? Por unanimidad. Perfecto. Pasamos al punto número 6. Procedimiento de contratación de suministro de material de oficina para el consorcio Vega Sierra Alvira. Procedimiento de contratación habitual y lógico. ¿Alguna cuestión o un referente al mismo? Pasamos al punto número 7. Procedimiento de contratación de suministro para el equipamiento y servicios de impresión por el sistema de arrendamiento de modalidad de pago por página sin opción a compra en el consorcio de la Vega Sierra Alvira. Exactamente lo mismo. Referente al tema de las fotocopias, vulgarmente llamados. ¿Alguna cuestión referente a este procedimiento? Pues se entiende aprobado. Bueno, pasamos al punto número 8. Ratificación, decreto, presidencia, ampliación de plazo de ejecución y justificación del plan OK. Ante las circunstancias actuales y padecidas ya por parte de esta pandemia, se acordó a través de la conversación de diferentes alcaldes y alcaldesas de que sería conveniente llevar a cabo la ampliación del plazo y justificación del plan OK. Por tanto, se ha alargado el plazo hasta el año que viene, a finales del año que viene. ¿Alguna cuestión referente al punto? Pues se entiende por aprobado. Tenemos el punto número 9, solicitud de programa y proyecto, en la que le voy a pasar la palabra a la señora gerente, pero antes de darle la palabra, como hay uno de los programas, yo creo que importante y sobre todo significativo en el desarrollo del consorcio, en busca de la igualdad y sobre todo de la integración de cualquier tipo de comunidad, pues una vez que hemos solicitado el plan integral de la comunidad gitana, no hemos visto con la sorpresa de que no han reducido de una forma drástica la subvención por parte de la Junta Andalucía. Como es obvio y es lógico, yo sé y soy consciente de la gran apuesta que hacen los diferentes alcaldes y ayuntamientos para que a través de sus aportaciones, junto a las del consorcio y junto a las de la Junta Andalucía, se puedan llevar a cabo diferentes programas y actividades en torno a esta comunidad. Es cierto que se ha disminuido en torno a 21.000 euros por parte de la Junta Andalucía. Había un recorte importante, de 71.000 euros ha pasado a 50.400 y obviamente nos tememos que seguramente pasará a menos. Por tanto, animo a los diferentes municipios, alcaldesas y alcaldesas que afectan de forma directa, que siendo conocedores de que por parte del consorcio siempre hemos hecho un esfuerzo para ir cubriendo determinadas necesidades, pues que nos demos la posibilidad de reflexionar y sobre todo de ver determinadas fórmulas para que tanto por parte de los ayuntamientos, al igual que por parte del consorcio, podamos mitigar de alguna forma esta carencia o esta falta de compromisos que está demostrando la Junta Andalucía en lo que se refiere al Plan Integral de la Comunidad Gitana de Andalucía. ¿Alguna cuestión referente a esta reflexión y más en particular a los ocho municipios que afectan dicho plan? Bueno, pues si me permite, presidente, en primer lugar de verdad agradecer la sensibilidad del consorcio que está teniendo con este tema. La verdad es que eso es un programa que se lleva más de 20 años solicitando por parte del consorcio y los ocho municipios que tenemos este programa es muy, muy importante porque tenemos una amplia población gitana y requieren de una necesidad muy importante y más en estos momentos de la pandemia que estamos viviendo. Nos emplazamos a una posible reunión y ver los posibles acuerdos porque no solamente son los beneficios a la comunidad gitana y a este colectivo, sino también que dependen, pues que se van a quedar en una situación muy precaria pues trabajadoras que llevan mucho tiempo trabajando y tenemos que aunar esfuerzos y por lo menos desde el consorcio y los ayuntamientos, pues como bien has dicho, al mitigar la reducción tan drástica que ha tenido la Junta de Andalucía y creo que la poca sensibilidad que tiene con este dibujo es tan importante para nosotros. Agradecer de verdad a la sensibilidad que estáis teniendo. Gracias. Nosotros en cuanto que tengamos resolución definitiva para tener el acto administrativo firme pues nos convocamos y tenemos una reunión y vemos las posibilidades que tenemos. Dicho esto, tiene la palabra la señora gerente para hablar referente a las líneas de subvención o planes y proyectos que hemos solicitado. Se trae la aprobación de la solicitud, bueno, del plan que se acaba de comunicar, el tema del plan integral para la inclusión de la comunidad gitana para el año 2021, que es la convocatoria de 2020, para los municipios como viene siendo de aplicación Atarfe, Colomera, Illora, Lachar, Santa Fe, Puente Vaquero y Pinos Puente. Nosotros, bueno, siempre hacemos el presupuesto en la línea de lo que se viene estableciendo. La totalidad del proyecto son 157.000 euros. Solicitamos 97.000. Y la cofinanciación por parte del consorcio y de los ayuntamientos sería la diferencia. Si comunicar al hilo de lo que ha comentado el presidente que la disponibilidad presupuestaria de este año que ha puesto la Junta de Andalucía para todo el territorio se ha rebajado el 50%. Por eso es, pues bueno, la sensibilidad que se crea y la llamada de atención de los alcaldes de este programa y trasladado al presidente de que nos tememos que la Junta de Andalucía va a conceder, pues, una subvención menor que la del año pasado. Y, por otra parte, también solicitar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el programa para la prevención comunitaria del consumo de drogas y adicciones ciudades ante las drogas. En este caso estamos hablando de un programa en el cual nos subvencionan el 50%. Ese programa y esa subvención se sigue manteniendo en el tiempo por el total es 37.992. La Consejería nos subvenciona, se le ha solicitado el 49%, 18.616 y el consorcio aportaría 19.376. Son subvenciones, en este caso, por concurrencia competitiva, entendiendo que quien más puntos tenga dan más subvención. Hasta ahora y en los años en los que ya venimos aplicándolo no ha variado la subvención ni el tanto por ciento que nos conceden. Es volver a solicitarla de la misma manera. Como digo, para el año 2021. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión referente a este punto? Pasamos al punto número 10. Información general. No hay. Pasamos al punto número 11. Ruego y pregunta. ¿Alguna pregunta? Le pasamos la palabra nuevamente al señor presidente que se le ha pasado en el punto 10. Información general. Sí, informarle a los alcaldes y alcaldesas que a partir de esta fecha, la empresa que le tenemos para todo el tema de redes y de grabación de los audiovisuales, como nos están grabando ahora mismo la asamblea, en la propuesta que tenían de trabajo recogía una serie de audiovisuales. Por efectos de la pandemia, que gran parte de esos audiovisuales no se han podido hacer porque no hemos asistido a actos, hemos reprogramado con ellos hacer un vídeo de cada uno de los municipios. Entonces, en próximas fechas, se pondrán en contacto principalmente en primer lugar con los alcaldes, evidentemente, y luego con los concejales o concejales o técnicos que nos dirijáis para que establezcáis las directrices de cómo queráis que ese audiovisual se grave. Tener en cuenta que tendremos una directriz, porque se trata de tener vídeos que sean más o menos similares para los 33 municipios del consorcio de La Vega. De la misma manera, con respecto al plan OK, se ha aprobado una prórroga del plazo de ejecución de aquellos ayuntamientos que aún están aplicando las acciones formativas o no han comenzado a aplicar esas acciones formativas. Ya sabéis que se hizo también una modificación con la posibilidad de que se hiciera online. Aquellos municipios que ya han gastado su dinero, que ya han aplicado el plan OK, pues bueno, no tienen por qué hacerlo, ya entra en plazo de justificación. Pero aquellos que aún no han empezado, que están haciendo, o que lo están por proponer o poner en marcha, lo van a poder ejecutar hasta octubre del año 2021. En ese sentido, sigue la misma dinámica. Hay que solicitar la acción formativa que se quiera hacer y desde el consorcio recibirán la resolución y ya las directrices y demás. Y ya por terminar, en cuanto a lo que es el plan de inversiones, 2018 casi todos los ayuntamientos han efectuado su plan de inversiones, pero hoy hay algunos que todavía no lo han hecho. Entonces, yo he estado llamando personalmente a algunos alcaldes para que lo hagan, pues a aquellos que estén terminando lo de hacer o que no lo hayan definido o que estén pendientes, pues también que se vaya finalizando ese plan de inversiones, porque corresponde al año 2018 y nuestra intención, en este caso el presidente así lo ha trasladado, es que esas inversiones, a ser posible, estén terminadas a finales de 2020 y justificadas. ¿De acuerdo? Nada más. Gracias. Como bien sabéis, a lo largo de estos últimos años hemos tenido la capacidad de llevar a cabo diferentes actuaciones en colaboración con Aguas Viras y fundamentalmente me refiero al plan director, al igual que al plan 6, que tuvimos la capacidad de los diferentes municipios que pertenecemos al consorcio de llevar a cabo una inversión importante en lo que se refiere al ciclo de entrada del agua. Por tanto, os anuncio que seguramente a lo largo del mes de noviembre tendremos una asamblea, independientemente de que tendremos en octubre otra más, pero en noviembre tendremos una asamblea donde se va a aprobar otro plan de inversiones y de estímulo a cada uno de los municipios en torno a 3 o 4 millones de euros con una fecha del 2021 al 2023. Por tanto, cuando vayamos haciendo el borrador, pues eso facilitará para si queréis hacer cualquier tipo de aportación, pues yo creo que sería conveniente. De lo que se trata al final es de poner los recursos económicos que tiene el consorcio a disposición del ayuntamiento para poder acometer diferentes obras o inversiones. ¿Alguna cuestión? Tiene la palabra Felipe. No, simplemente comentar una cosa respecto a de futura asamblea, que como por circunstancias personales sabéis que Marisa no puede asistir a ellas, que soy yo el miembro representado, pero en este momento estoy trabajando externamente por las tardes, entonces que a ser posible pues se convoquen a una hora más. O sea, hoy está bien, pero si a lo mejor se alarga mucho, pues a lo mejor me tendría caso de ausentar a mitad de la asamblea o si se pone a lo mejor a la una o algo. Si es posible que se ponga a una hora más prudente, entre las 10, las 11 de la mañana o así, si es posible. Si no, pues nada, yo me intentaría adaptar. Pero dentro de que sea posible, pues la hora sería, ¿vale? Sin problema, lo tendremos en cuenta. Si no hay más cuestiones, pues muchas gracias a todos y nos vemos pronto. ¿Vale? Hasta luego.